Hola, bendecido día para todos. Bueno, mis amores, miren, en el día de hoy lo que vamos a hacer es un patelón de plátano maduro. Aquí tengo los plátanos maduros, que lo que voy a usar son ocho. Aquí tengo también carne molida, pasta de tomate, cebolla, aji pimentón, pimienta y orégano ligado, sazón en polvo, una sopita y sazón líquido. Y por último, queso mozzarella. Bueno, ahora vamos a sazonar la carne para llevarla al cardero y continuar con el proceso del patelón. Miren, ya yo ahí tengo la carne, ahora vamos a colocarle la pimienta y el orégano, sazón en polvo y el líquido y vamos a remover para llevarlo al cardero y continuar con los otros sazones que le vamos a colocar. Miren, ahí ya yo tengo el cardero puesto y le he colocado una pizca de aceite. Ahora vamos a introducir la carne. Ahí la vamos a dejar que sofría un poco, para luego colocarle los otros ingredientes, colocarle agua y continuar con el proceso para el patelón. Ahora vamos a pelar lo plátano para llevarlo a hervir. Miren, ya ahí está el agua hirviendo, ahora vamos a colocarlo plátano maduro. Vamos a dejar que hierva aproximadamente 20 minutos para retirarlo. Miren, ahí está la carne hirviendo, la carne hirviendo. Ahora vamos a colocar la cebolla, el ají y la salsa de tomate. Ahí estamos removiendo para dejarla hervir aproximadamente 20 minutos para retirarla. Vamos a colocarle el sardo de sopita, miren. Vamos a esperar a que seque un poquito más para retirarlo, porque tiene que quedarlo bien seca para el patelón de plátano maduro. Miren, ya la carne la voy a retirar para armar el patelón. Miren, ya yo he retirado los plátanos, ahora vamos a majar para hacer el puré. Miren, ya ahí está listo el puré. Ahora le voy a colocar una cucharada de mantequilla. Miren, ya yo ahí yo tengo un paire, ahora le voy a colocar mantequilla y se la voy a regar por todas las paredes para que no se lo pegue. Miren, ahí ya está el morden listo. Ahora vamos a colocar la primera capa de plátano maduro. Ahí estoy regándola por todos los lados. Miren, ahí está la primera capa lista. Ahora vamos a colocar la carne. Miren. Miren, ahí ya yo estoy regando la carne para colocarle otra capa de plátano maduro. Miren, ya yo le he puesto la carne. Ahora vamos a colocarle el plátano maduro, el puré. Miren. Para regárselo. Ahí estoy regándolo por todos los lados. Ahora vamos a colocarle queso mozarella. Miren, ya yo le he colocado el queso. Ahora lo voy a llevar al horno por 45 minutos. Miren, qué bello me ha quedado el pastelón de plátano maduro. Ya yo lo he retirado del horno. Miren, ahora vamos a cortar una porción para que ustedes vean cómo me ha quedado por dentro. Pero vamos a cortar. Miren, miren qué bello me ha quedado. Bueno mis amores, espero que les haya gustado el video de hoy. Suscríbanse, denle en like, compartan los videos para que cuando yo suba un video, ustedes los puedan ver. Déjenme los comentarios para saber si les ha gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye. Miren. 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 Gracias.